1, 2, 3, sí. Hola, hola. Muy buenas noches. Estamos iniciando la sesión número 9. Sería la semana número 3 del curso de Marketing Digital. Estamos conectándonos para poder recibirles en esta noche. Hola, Hazel, buenas noches. Hola, hola. Un gusto saludarles, Hazel, buenas noches. Ok, estamos dando inicio a la sesión número 9. Vamos a hablar de posicionamiento y propuesta de valor. Así que, bienvenida, bienvenida. Es un placer para mí saludarles en este día lunes 13 de marzo del año 2023. ¿Me confirma Hazel si me escucha? Hola, hola. Ok. Hola, hola. Muy bienvenidos, bienvenidas. Hola, Lely. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ok, por favor se reportan en el chat quienes tengan problemas para activar micrófono. Yo con gusto les voy a tomar la asistencia. Tengo a Hazel, Fabiola, y también a Paola Osegueda. Un gustazo saludarles. Bienvenida, bienvenido. Ok, copiado. Ok, estamos aquí anotando. Fátima, buenas noches. Ok, me pueden comunicar por vía chat del Zoom. Si alguien tiene algún inconveniente con el micrófono. Estamos contestando ahí en el chat. Ok, tenemos tres asistencias. Son las 7.59. Estamos a un minuto para las 8. Gracias por estar activas, queridas participantes. Ese, Fabiola y Fátima. Como les comento, vamos a ver la propuesta de valor. Por el posicionamiento también que nosotros debemos buscar día a día en el mundo digital. Ok, vamos a esperar quién más se conecta. Por favor notificar vía chat si alguien tiene problemas para activar micrófono. Yo con gusto le voy a estar contestando acá. Ok. Perdóname si se me van unas letras rápido, pero tengo abierto en pequeño el chat y la lista de asistencia. Así que, perdón por los errores. ¿Hay alguna letra de más o una letra de menos? Yo les estoy escribiendo. Les estoy contestando. Ok, copiado, Fátima. Gracias. Reina Gabriela, si me puede notificar, ya sea con micrófono. Yo les agradezco. Muy amables. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Créame que si no pone el mensaje se me olvida. En serio, Dios mío. Sí. Ya voy a decir, pintamos toda la casa. Y de repente las negras, Dios mío, cada clase. Suele pasar, pero nosotros sí tenemos que estar ahí bien pendientes. Ok. No, y fíjense que de hecho me extrañó porque siempre los compañeros escriben. Acuérdense de que Inglés Corporativo es la organización que está proveyendo, pues, estas capacitaciones de la mano con insopor. Bueno, y obviamente, pues, de mi parte también suelo estar ahí activado, pero este día se ha sido bien complicado, pero gracias a Dios, ¿verdad? Allá hubo la señal de marketing ahí como Batman. Así que gracias por conectarse. Bienvenida, Reina. Ok. Un gusto. Gracias. Ok. También Norma se conecta por el chat. Un gustazo. Si no pueden, me notifican, por favor, quienes van a estar de vidente. Acuérdense que este día sí arrancamos con el otro curso. Voy a estar como unos siete minutos. Voy a hacer un reconteo de la lista y, pues, cabalito a las nueve vamos a cortar para activar la siguiente sesión con otro grupo. Ok. Ellos ya van a Inbound Market. Así que, pendientes. Norma, ya le tomamos asistencia. Ok, espero que... Una pregunta que todavía se puede inscribir uno a Inbound Marketing. Sí, de hecho, ahorita les comento cómo funciona. Fíjense de que inglés corporativo, esto funciona de la siguiente forma. Isofort tiene unas políticas de cupos mínimos y cupos máximos para que todo salga bien, ¿verdad? Entonces, se lanzan las campañas y ellos, al tener, pues, por lo menos, ya el grupo bastante considerable, ya, pues, pueden dar las fechas. Eso así funciona porque, como todo es relativo, es decir, entre la demanda de participantes, hay ventajas cuando ya un curso ya termina y hay un buen porcentaje de los que quieren continuar. Está un poco más fácil porque ya se contactan con recursos humanos o como sea que hagan el trámite, ¿verdad? Ellos, pues, rápido pueden habilitar una fecha. Pero cuando son totalmente personas desde cero, toca, pues, ellos andar haciendo la labor de venta y lleva un proceso. En este caso, solo sería que ellos digan, ok, ya tenemos cierta cantidad y ya ellos pueden tener una fecha tentativa, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Excelente. Hola, buenas noches. Ajá, ¿quién me saluda? Por favor, repórtese. Yo, Yasmin. Ah, Yasmin Guadalupe, un gusto, gracias, gracias. ¿Usted te chale? Gracias. A la orden. Me comentan que van en camino, Ana Raquel, yo con gusto le voy a tomar aquí el dato, con gusto. Buenas noches. ¿Quién me dijo? Buenas noches, Gabriela. Gabriela Alba. Y usted va a dar el curso que va a iniciar hoy. El de la, sí, yo tengo un grupo de 9 a 10, de Dimbón, bien bonito. Ajá. Ya le voy a dar, ya le voy a dar un picadillo por ahí de algunos temas que les va a llamar la atención. Sí, excelente, Gaby, ahí se apunta. Sí, ya me mandaron a mí la confirmación. Ok, excelente, excelente. Bueno, tenemos a Ana, que ya se reportó, también Jocelyn y Stephanie, con gusto le voy a tomar aquí la asistencia. Perdonen, perdonen por cuestiones de tiempo, ya no voy a alcanzar a responder en el chat de Zoom, pero yo voy a estar ahí al pendiente de retomar datos del chat. Karen Alicia también se reporta en el chat con gusto, yo les estoy tomando la asistencia acá del chat. Gracias por participar. Ok, tenemos a Carlos Miguel, me confirma, Carlitos, si va a poder activar el micro o está ahí vía, ahí de un poquito plantestino ahí. Ok. Licenciado, buenas noches, sí. ¿Va a estar ahí oyente o va a estar activado con todos los pobres? Voy a estar de oyente, también voy de camino. Ah, ok, excelente, gracias por notificar, Carlitos, muy amable. Bueno. Gracias. Daisy Carolina, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, Eli. Un gustazo, bienvenida. Gracias. Orden. Aquí estamos pues con toda la energía y también se reporta Jenny y María, con gusto, ya le notamos acá la asistencia. Claro que sí. Tranquilo. Les voy a decir rápido, ya tengo pues acá en el chat a Hazel, ya le tomo asistencia, a Fatima Daniela, a Norma Ruth, a Ana Raquel, Norma Ruth, perdón, a Karen Alicia, a Ana Raquel, a Jocelyn Estefany y Jenny María. Así que tranquilas, tranquilos, ya le tomamos asistencia. Y vemos acá en pantalla Irene Beatriz, muy buenas noches. Hola, Liliana, buenas noches. Un gustazo, bienvenida. Gracias, Liz. A la orden. Ok, les estaba diciendo para quienes ya están con su súper libreta de apuntes, se llama posicionamiento y propuesta de valor. Así que atentos, atentos, va a estar muy bonita la clase, muy enriquecedora para sus emprendimientos, sus proyectos, sus estudios. Ok. Ok, ahí también en el WhatsApp dicen de que necesitan el link. Fíjense que voy a atender acá, mire que no sé qué ha pasado. Solo voy a anotar, yo soy Margarita, con gusto le tomo la asistencia, no sé si puede saludar o me escriben en el chat. Y voy a enviar lo que es el link. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenida. Ok, le voy a pedir, ahorita creo que está Paola compartiendo ahí. Gracias, Paola, le agradezco mucho si me está escuchando. Ya les compartieron el enlace, por favor, ahí. Pueden retomarlo del WhatsApp. Ahí los compañeros que estaban en WhatsApp, ahí ya ahorita les están escribiendo. Gracias a Paola. Bueno, creo que vamos a comenzar ya bastante, avanzamos 20.07 y a las 8.40 vamos a hacer otra ronda de asistencia. Pues bien, sin más preámbulos, gracias por estar presentes con ese espíritu de aprender cada día. No hay que tenerle miedo al número 13, solo es un número, verdad, más cuando cae viernes, algunos se preocupan. Pero todos los días son de bendición. Así que le voy a pedir a alguien que me confirme en la presentación. Iniciamos así. Porque tengo bastantes personas de oyentes. ¿Alguien que me diga que si ya puede ver la presentación? Sí, ya está proyectando. Ok, excelente. Me confirmo porque tengo minimizada la pantalla de participantes. ¿Quién me dijo? Sí, yo le agradezco. Dígame yo. Jocelyn Castro. Ah, Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Ok, vamos a hablar de posicionamiento. Yo sé que esa imagen significa, pues, algo conocido para muchos, pero de repente la perspectiva quizás no es la misma para todos. Es decir, acá podemos ver un cuadrito, un fondo negro y blanco. Y obviamente, pues, algunos me van a dar una respuesta y otros quizás otra. Para efectos prácticos. ¿Quién me dice qué es lo primero que se le vino a la mente? Pero sí, de verdad, porque de repente, conforme vemos la imagen, se nos vienen a la mente a otras ideas. Yo sé que se le encampo qué se le vino a la mente cuando vio esa imagen. ¿Qué es lo primero que se le vino a la mente? Como lo de ajedrez. Exacto. Y no sé, como un piso. Eso. Exacto, de aquellas catedrales antiguas que tenían ese color. Saludos a Ingrid. Ya le tomamos la asistencia. Veo que aparece por ahí. Con gusto ya le tomamos la asistencia. Ok. Entonces, resulta de que, pues, Jocelyn me dice dos elementos, el ajedrez, a un piso de color negro y blanco. ¿Alguien más tuvo otra idea diferente? Que me diga. Ajá, alguien activado por ahí con el micro, si me puede dar su comentario. Yasmín Guadalupe, no sé si puede participar. Sí, aquí estoy. Cuénteme, ¿qué es, qué, qué? Porque me va a decir, no, ya me quitaron la respuesta. Cada vez. Pero sí lo mismo, como ajedrez o el piso, un piso más o menos. Ok, bueno. Si ustedes se fijaron, en el top of mind le llamamos en marketing, es decir, lo que está en el top de la mente, lo que está más rápido. Gabriela Teresa, adelante. No, yo le iba a decir que también los papelitos que a veces trae la comida. Cuando le sirven a uno una comida. Eso, también, excelente. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, gracias, Gabriela. Ya tenemos, es cierto, viene un papel especial que ahora trae los como cover para, donde le sirven una canastita, ¿verdad? Ahí le ponen ese papelito para poder tener esos alimentos. Pues puede ser una torta, algunos negocios tienen eso, sándwich, hamburguesa. Yasmín, adelante. También he visto que hay zapatos que traen eso. Exactamente, excelente. Ok, ya vemos en rubros diferentes, digamos, en construcción. Se solía mucho en las épocas antiguas, desde el año 1700, estaba bastante de moda el piso blanco y negro. Pero también ahora es una tendencia, bastantes negocios de comida están utilizando ese tipo de cobertor. Es un papel, ¿verdad? Que funciona, pues ahí como de protector del producto. Ahí podemos, incluso hay quienes se han lanzado con servilletas de ese estilo. Gabriela, ya se le paga. En el tiempo donde estaba la cultura de los emos, cosas así, los relacionábamos con ese estilo de cuadros, cosas así. Usaban ya sean rosados, morados o aún negro y blanco. Exacto, exacto. Y alguna de ustedes, porque como la mayoría son chicas, no sé si se acuerdan de alguna serie animada del estilo japonés o de ese estilo caricaturesco. ¿No les llama la atención también esos elementos negro y blanco? Sí, ¿verdad? ¿O no? Bueno, en el cine también podemos ver eso, en el cine, en algunos bares que aparecen en las películas o algunas escenas, etc. Entonces ya vimos varios elementos que circulan alrededor de esta imagen. Ahora bien, siempre hago ese juego de la mente. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿cómo me ven a mí en redes sociales? Es decir, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando ven mi logo? ¿Cuando ven mi portada de Facebook? ¿Cuando ven mi foto de perfil? Entonces, por eso les digo que a veces hay que tener bastante cuidado en el manejo de la imagen corporativa. Porque resulta de que a veces podemos estar desalineados en el concepto de posicionamiento que nosotros podemos estar dando al ver la portada, al ver la imagen. Entonces, a veces es involuntario. Sé que no lo hacemos a veces por querer, sino que porque yo creo que la imagen que yo tengo de perfil, la imagen que tengo de portada, van a asociar mis clientes. Pues yo pretendo que eso es lo que se posiciona. Entonces, este día vamos a hablar de posicionamiento y propuesta de valor. Entonces, con ese juego de imaginación, que yo sé que llegaríamos a las nueve contando más cosas, pero solo quería abrir el debate para poder interactuar y que vayamos a esto. Miren que para mí es como, como decía en Indiana Jones, el santo grial, que nosotros vamos a tener para ver ese círculo como una referencia para que la gente, cuando usted lo vea en redes sociales, qué va a tener en la mente, ¿ok? Entonces, vamos a nosotros a ver en este momento la propuesta de valor y obviamente eso nos va a ir de la mano con el posicionamiento, ¿ok? Así que manos a la obra. Pensemos en nuestras marcas. ¿Cómo anda mi precio? ¿Soy novedoso para el mercado? ¿Cuál es la calidad que estoy ofreciendo en mis productos y mis servicios? Ok, ojo con eso, cada quien en su ruro vaya pensando, ¿le conviene a mis clientes mi producto, mi servicio? ¿Cuál es mi marca? ¿Cuál es mi estatus ahorita en tanto offline, online? ¿Cuál es el desempeño que tenemos nosotros acá, pues, a nivel corporativo? La reducción de riesgos. Ya vamos a ver, hay algunos ahí que aplican para algunas industrias, para otras quizás es un poco diferente. Solo voy a hacer el recorrido y vamos a ir matizando con nuestros negocios, ¿ok? Luego llegamos a una reducción de costes que creo que la mayoría tenemos que ver esa parte. Los costes son bien importantes. ¿Por qué? Porque a veces, más ahora que estamos en tiempos pospandemia, hay unas fluctuaciones increíbles en muchos rubros, en los cuales, de repente, si se incrementan los costos en algunas áreas, siempre fijemos en las 4P, las que son las básicas, más las 3P que mencioné la semana pasada, ver qué costes se me están incrementando en algo, entonces, ¿dónde puedo bajar? Porque se nos va la rentabilidad. Entonces, ojo con eso, la parte de los costes. En diseño sabemos de que esto aplica bastante, de hecho, este modelo fue tomado para las empresas del rubro automovilístico. Obviamente, se toman temas de diferentes industrias. A veces le copia que las cocinas le copian a la industria automotriz, la automotriz le puede copiar al sector tecnología. Entonces, el benchmarking se está viendo de dónde saco ideas para poder estructurar mi empresa de tal manera que sea exitoso y que salgamos adelante. Entonces, el diseño va más con las empresas de telecomunicaciones, es decir, la parte de los diseños de teléfonos, diseños de computadoras, diseños de vehículos. La industria de la moda también abarca esa parte. La customización es de verlo de cómo yo adapto un tema de una industria, lo puedo adaptar a mi rubro. Por ejemplo, alguien dice, si ustedes se fijan, no me vayan a malinterpretar quizás el ejemplo, pero vemos el caso de la parte médica. Tenemos médicos, adultos mayores, médicos adultos jóvenes, pediatría, etcétera. Pero también ahora que muchas personas también se dedican al cuido de sus mascotas, ¿verdad? Y mascotas no solo perritos, gatos, tienen aves a veces como mascotas que se han permitido dentro del marco de la ley. Entonces, se customiza todas estas industrias, es decir, cómo la adapto yo a mi rubro. Cómo puedo ver lo que hacen otras empresas que, por cierto, hoy para el COVID, las farmacéuticas vinieron, pues, la parte médica, farmacéutica, vinieron con un tema bastante fuerte. Es decir, el tema de investigación científica, etcétera, dieron nuevas líneas para poder que todo cambiara. Es decir, cambiaron los hábitos de consumo, los hábitos de compra, las formas de pago. Entonces, todo eso hay que verlo cómo customizamos un escenario, ya sea político, un escenario de la guerra, etcétera. Aquí no me quiero alargar mucho, pero ahí vemos este círculo prodigioso, cómo lo podemos aterrizar ahí en mi municipio, ¿ok? Es decir, a veces hay, en los países, territorios que cobran bastante como fuerza en algunas áreas y otros son débiles en esto, los otros son fuertes en esto. Es decir, no foda que podemos hacer a nivel de industria. Entonces, ahora empecemos a meditar. Con estos 10 pasos, mi propuesta de valor, pueden hacerme preguntas y decirme, ¿cómo puedo determinar, por ejemplo, mi marca y estatus? ¿Cómo puedo saber que mi marca, aparte de que es conocida, qué estatus tiene? A veces estatus lo relacionamos muchas veces a posición económica y no, realmente veamos en mi mercado o en mi sector cómo estoy posicionado. Es decir, alguien logra un estatus porque realmente por años de estar en el mercado, por la experiencia, porque ha sobrevivido quizás a crisis y está activo. Pues, entonces, cada quien vea su rubro, cómo podemos ahorita ayudarles y que me digan, por ejemplo, voy a ver aquí rápido. Yo siempre tengo mi cuaderno maestro porque aquí tomo apuntes de los comentarios de ustedes. Veamos, por ejemplo, si Karen Alice está, pero no sé, quiero ver en el chat si voy a lograr participar. ¿Verdad? Porque eso es bien importante. Ah, soy todo oído, dígame. Sí. Ok, usted está en el tema agropecuario. Entonces, veamos qué le aplica fuerte a ustedes ahí, a Sanvio, ¿verdad? No sé si me comí la aérea. Sí, a Sanvio. Sí, a Sanvio. Ok, chivo. Entonces, estamos en el sector agropecuario. Y yo veía un comentario que usted, si no mal recuerda, si no me falla la memoria, yo anoté reducción de gasto. No sé a qué se refería. O yo copié mal. Cuéntenos. Sí, Lick. Lo que sucede es que a veces, por ejemplo, en el tema de la publicidad, siento yo de que si uno aprende un poquito acerca de marketing, ya no es preciso de que ellos contraten a alguien más para que se les haga publicidad. O sea, ese ya sería un gasto menos. Aparte de eso, también siento yo de que al tener redes sociales y todo eso, pero de parte de la empresa, como que se van ampliando también o van como adquiriendo nuevas oportunidades. Es decir, tal vez nuevos proveedores o cotizar diferentes productos o materias primas que ellos utilizan a forma de evaluar los diferentes precios, digamos, para que ellos adquieran lo que mejor les convenga. Entonces, yo siento que quizás por ahí íbamos un poco. Sí, me recuerdo que estábamos con los insumos agrícolas, ¿verdad? Vaya, entonces, qué bueno que usted pues hace la apertura, Karen, con gusto. Veamos lo siguiente. En las 4P, producto, precio, plaza, promoción, habría que ver el target que ustedes tienen, es decir, pues el mercado meta, en qué línea está. ¿Por qué? Porque el rubro de ustedes es bastante complejo. En primer lugar, porque no sé si les mencioné lo que era la matriz PESTEL. Yo les decía que hay factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, entorno medioambiental y la parte de ley, es decir, la parte legal. Entonces, el PESTEL se usa para ver que cuando algunos rubros son bastante golpeados por alguna de las variables que yo les acabo de mencionar, ahí habría que ver, cuando hablamos de reducir gastos, es diferente reducir gastos a la parte de los costos. Es decir, los gastos muchas veces no están como contemplados en la parte del desarrollo de la empresa, es decir, por ejemplo, lo más básico, sabemos de que la telefonía, la energía muchas veces es algo bastante básico, que son gastos, es decir, que no se recuperan porque simplemente hay que pagarlos y no hay un retorno de la inversión. Entonces, en tema de costos, ojo ahí, habría que ver también, si yo voy a, lo que comprendo, ¿verdad? De que se tienen que meter ahí al tema de marketing y publicidad con la menor inversión posible. Sin embargo, aquí hay algo que hay que tomarlo en cuenta. Primero definiendo el rubro que ustedes están y los targets que tienen, cuidadito, a veces, algunos costes. Entonces, le voy a poner el ejemplo que nosotros nos pasaba en el tema de alimentos. De repente uno viene y se pone de costólogo, es decir, corto aquí, corté ahí, y de repente son beneficios que me pueden ayudar en el desarrollo de mis operaciones. Por ejemplo, en el rubro de nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, el tema de servilletas, el tema de ketchup, el tema de sal, el tema de salsa picante, etc. A veces hay que tener cuidado cuando se reducen costos, que de repente podamos afectar lo que es lo que perciben los clientes como una marca, estatus. Es decir, de repente cuando empezamos a bajar algunos costos, puede ser contraproducente. Ahora, en temas publicitarios, veamos también una balanza. Si yo estoy con un target bastante complejo, de poder adquisitivo bastante fuerte, entonces obviamente ahí le tengo que meter un marketing en el cual sí voy a tener que, a veces, pues invertir, quizás no las grandes cantidades, pero por lo menos en equipamiento, ¿verdad? Cuando digo equipamiento, imagínese si alguien es community manager, si usted me dice, quiero irme por reducción de costo, en vez de una cámara profesional, pues un buen celular. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, tengo un teléfono, pero es de una gama que me va a afectar a mí la imagen, para reproducir fotos, hacer videos, ¿ok? Me copian ahí. Entonces ahí es de balancear, es decir, tampoco voy a llegar al top, pero tampoco me voy a ir muy abajo, para que tengamos esa parte de tener ese cuidado, de cómo es mi target para mantener una imagen. Acuérdense que aquí, en el punto 5, está la marca y el estatus, ¿ok? ¿Qué más? Si estamos con publicidad, pues, tradicional, ustedes, si le digo algo, Karen Paredes, ojo ahí, porque ustedes están en un sector que es bastante complejo, porque estamos en una conversión a la digitalización que todavía hace falta un poco más, ¿ok? Porque si usted se fija, no está toda la gente en Facebook, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ahí, para mí, sería una campaña de, ¿qué puedo hacer yo para que estas personas empiecen a digitalizarse? ¿Y cómo poder hacer para que mi contenido realmente lo pueda posicionar en aquellas redes que para esos sectores a veces todavía no es muy común? No es que no sea necesario, porque yo he visto de muchos sectores que la gente se ha ido como adaptando, es decir, ya googlea, ya youtubea, a su estilo, como pueda, ¿verdad? Pero va buscando, entonces, ahí mi consejo sería ver el target que tienen y que usted me diga cómo está, si tienen de varios, es decir, desde la persona que está pyme, emprendedor, alguien que ya es un, digamos, un establo grande, o que ya tiene más terrenos, más animalitos, etcétera. Cuéntenme cómo está el panorama, cómo está repartido esa parte con el target que ustedes tienen. Asambia. Bien, pues es bastante complejo, sí, porque por lo mismo que son diferentes tipos de edad de las personas, sí, unas como que se niegan rotundamente a eso de como de actualizarse, digamos, en eso de las redes sociales. Y referente a lo demás, pues sí, la mayoría se dedica al mismo rubro y pues sí, unos tienen tal vez un tipo de ganado, por ejemplo, de ordeño, otros tienen otro ganado solo como para comprar y vender, es decir, del que se destaza y así, por ahí va el rubro. Ok. Pero sí, siento de que también es necesario para comercializarlo, eso de utilizar las redes sociales, porque, por ejemplo, Intopada, mi ganadero, y es lo que hacía cuando quería vender un, o sea, algo rápido, ¿verdad? Cuando quería vender, digamos, ya sea una vaca, un toro o algo así, empezaba a enviarlo por WhatsApp o por las redes sociales que él manejaba. Y créanme que sí le funcionaba bastante eso como de negociar así también en redes. Entonces, a veces siento que sí es necesario como actualizarse. Ok. Yo qué le puedo sugerir, una pregunta, ¿cómo están con el tema de, por ejemplo, sería ganado, lechero, pero también hay para destase o no? ¿Cómo está la línea ahí? Sí, así es. Ok. Para destase y lechero. Ok. Y, digamos, en eventos así, por ejemplo, jaripeos, corridas de carreras de cinta, ¿cómo está el offline ustedes ahí? ¿Tienen cierta presencia ahorita a nivel de esos eventos? No, la verdad es que ahí sí no tiene presencia. Ok. Están en Comalapa, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los municipios más representativos para ustedes? A nivel de Comalapa. Quizás sería Chalatenango, que sería la cabecera departamental. Y Nueva Concepción también siento yo. Ok. Excelente. Bueno, ¿qué le diría para empezar a...? Es que esto, miren, yo algo que uso palabras a veces que no es que no tengan que ver, pero se copian. Por ejemplo, la evangelización. Sabemos que es algo bíblico, es algo cristiano, religioso, pero también hay que evangelizar en ciertos sectores. Entonces, es decir, cómo nosotros tomamos acción, porque ahí, fíjense que a veces uno lo ve como que uno dice, estoy esperando que alguien me dé ideas o que me muestre como algún panorama, una luz en el camino. Entonces, ahí es donde de repente uno, y lo voy a decir por mi experiencia, fíjense que una vez, como yo siempre ando ahí, pues con WhatsApp, con TikTok, etcétera, pues un día me fui a subir a un tractor y empecé a hablar, ¿verdad?, que es la vida del campo, que no sé qué, entonces la gente se conectó por un elemento que conecta, digamos, que aquella persona que es amante de poder manejar un tractor, la persona que ama el campo, entonces ahí se empezó a conectar la gente y empezaron a preguntar. Yo estaba visitando, por cierto, yo trabajé una consultoría con alguien de los lácteos y yo fui a conocer la propiedad donde se alimentan, pues el ganado, todo el sistema. Entonces, de ahí sacamos elementos con esa visita técnica para empoderar, porque lo que pasa es esto, mire, como usted bien lo mencionó, lo que pasa es que como la gente está más enfocada a que las vaquitas coman bien, a que se les den sus, depende del establo, ¿verdad?, que le den su mantenimiento con su veterinario, etcétera. Entonces, como están absortos en esa línea, entonces de repente no hay quien tome, y a veces no es porque no quieran, lo que pasa es que no hay alguien que tome las riendas y pueda hacer aquello que es normal, pues contenido normal, es decir, que está guanteando, ya sea tradicional, ¿verdad?, o que sea ya automatizado. Entonces, de ahí se va sacando temática y ahí es donde hay que romper la brecha de poder nosotros generar contenido en base al día a día. Entonces, ahí sería como de ponerle mente, ¿verdad?, y empezar a hacer contenido. Obviamente, pues ganándonos la, porque a veces eso cuesta, que alguien le diga que le dé permiso de hacer una sesión de fotos o que se lleguen a ciertas áreas del tablo, etcétera, pero sí se puede empezar a conectar una temática en base a leche, en base a las carnes, o también participar en actividades que tienen que ver con ese rubro, los haripeos, carreras de cintas, a veces hay exposiciones, no sé si ustedes han fijado como los car shows, ahora es una tendencia bastante a nivel del país, que de repente dicen, va a haber car shows a no sé dónde, y entonces la gente va, eh, yo voy a ir a ver el BM aquel, o voy a ver el Honda, voy a ver el tal marca, etcétera. Entonces, acuérdese que en ese, en ese rubro, alguien va a decir, hey, yo quiero ir a ver la Holstein, quiero ir a ver este Brahman, quiero ver esto. Entonces, ¿cómo podemos, si no hay los eventos, cómo podemos nosotros montar algunas actividades y ahí empezar a evangelizar acerca de las redes sociales y empezar a también a convencer, ¿verdad?, a los dueños de establos, a los dueños de, si son animales de cierto tipo, cómo empezar a generar contenido en ese sentido, ¿verdad? Y más que todo, pues, hacer como un trade show, ¿ok?, así como el evento del car show, ahí lucen los modelos, los tuning, ¿verdad?, es decir, todos los accesorios que les pongan. Entonces, así también yo me he fijado que quienes son amantes de los caballos o son amantes del ganado y que hay algunos elementos, se pueden empezar con poquito, es decir, en los lugares que usted me mencionaba, Nueva Construcción, Chalate, Kumolapa, etcétera, ahí se pueden hacer algún tipo de actividades y ahí empezar a evangelizar para que la gente sepa y decirles, va a estar en nuestro canal, ¿ok? ¿Qué se puede hacer? Una estrategia de medios económica, básica, por ejemplo, un canal de YouTube, ¿de qué se hablaría? Que, digamos, alguien que sea experto en el tema del cuidado de una que hable acerca del ganado que le recomienda y ya para los pequeños productores van a estar conectados ahí y van a decir, ok, va a hablar don Juan, ¿verdad?, Juan sí sabe, por ejemplo, mis respetos para aquellos que les dan una alimentación súper interesante al ganado para que produzca leche riquísima. Entonces, por ahí, no sé qué me dice Karen. Sí, Lick, pienso de que todas esas estrategias que me ha dado sí servirían muchísimo y referente a los car show, acá lo que se da bastante es las exhibiciones, hacen como ferias de exhibición, ya sea de ganado, de los diferentes tipos de ganado y también de caballos. Creo que, ajá, con eso lo relacioné cuando mencionó lo del car show y sí hacen como eventos, digamos, para lo mismo, para comercializar, ¿verdad? Sí. Lo del canal de YouTube sí me parece también bastante interesante. Sí, mire, si a mí la gente, quise que yo, porque quizás como ando en varios rubros, de repente cositas, como le repito, de repente la gente me empezó a preguntar del tractor y yo le dije, fíjense que el tractor no sé nada, le dije, pero andamos viendo lo de un ganado porque más que todo ahí lo que íbamos a hacer era una auditoría de más que todo ahí en la planta, luego íbamos a ver las rustas de distribución, era una consultoría como unos tres meses más o menos. Bueno, pero así, por eso les digo, nace de los, no sé si ustedes siguen a un español que, no sé por qué el nombre, pero él hace recetas sin tanta, alguien ojalá que me copie ahí, él hace una receta riquísima, básica, es español, viva la cocina, no mal recuerdo. Entonces él hace en el día a día tan maravilloso porque utiliza, a veces no utiliza cacerola súper sofisticada, no utiliza un área de cocina ni cuchillos súper rutinados, viva la cocina si no me equivoco. Entonces él tiene un rating, creo que, pero ya son arriba del millón si no me equivoco, increíble, y el contenido, claro, lo ha ido evolucionando, entonces se puede generar contenido en el canal de YouTube, ¿qué pudiéramos hacer? Empieza con poquito, le aseguro que tanto gente que no es del ruro va a conectar, pero se van a enterar la gente que está en el sector y va a decir, mira, oh, este es el establo, elementos que no sabían, en el día a día se puede hacer un canal para conocer la vida del campo, cómo se realiza en establos tradicionales el ordeño, cómo se realiza con alguien que ya tenga maquinaria para ordeño, y solo eso, detallito, genera un contenido propio de lo que es ese sector, y ahí se va prácticamente posicionando quien lo hace, porque la gente busca contenido entre la semana, es decir, qué puedo conocer de nuevo, y ahí pues tienen una temática buena. En Facebook, ¿qué se haría? Acuérdense de que Juan Merodio, no sé si alguno de ustedes lo sigue, él sacó, lo voy a buscar porque creo que la descargué hace poquito las imágenes, y él dice, por ejemplo, en Facebook es como una acción, ¿verdad? Por ejemplo, le tomo los fotos a una hamburguesa y dice, ¿ves qué rica esta hamburguesa? Instagram, me estoy comiendo una hamburguesa. El Facebook. Te voy a enseñar cómo hacer una hamburguesa. YouTube. Tutorial, ¿ok? De repente, ahí le va poniendo como elementos para cada red social. Voy a bailar comiéndome una hamburguesa. El TikTok. Entonces, ahí va la línea, ¿verdad? De contenido que nosotros podemos hacer. Pero, ojo, sin perdernos de la propuesta de valor, ¿qué va a observar la gente? Por ejemplo, si alguien tiene ganado, si es ganado, pues, de leche, ahí van a analizar, ¿verdad? Este, qué novedoso está haciendo, ya sea que está implementando técnicas de ordeño, almacenaje, transportación de la leche, la calidad. O sea, todo va relacionado en ese círculo, en cada uno de los rubros que nosotros estemos. Obviamente, alguien va a decir, si el precio de la botella de un productor es de X precio, obviamente hay algo detrás en ese círculo, ¿verdad? A veces el precio obedece a tipo de ganado, tipo de alimentación. Aunque yo sé que ese rubro es bien complicado, porque hay como una estandarización si hablamos de más de leche, pero se le puede hacer un valor agregado. Es decir, ya la persona puede, por ejemplo, como ha hecho, no voy a decir el nombre, pero ellos son pioneros aquí en Occidente. Hay una marca de lácteos que sí empezaron, pero como se unieron dos mundos, es decir, la parte de la operatividad con la parte de marketing, y ellos han crecido bastante porque han modernizado y no se quedaron solo con el ambiente normal, es decir, que ordeñaban, que se vendía, se producía queso, crema, etcétera, sino que ellos han hecho esto que yo estoy mencionando acá. Lo voy a decir rápido, la marca, para que no se queden con la duda, los quesos de Oriente. Resulta que esa marca prácticamente han hecho un mix, un match, en el sentido de que ellos han posicionado, esto se le llama a nivel de industria grande, se llama los commodities. Eso desde la época de la colonización, siempre se vio en Latinoamérica como commodity, es decir, te compro toneladas de producto en bruto, en crudo, etcétera, y luego los transformo a darle un valor agregado que supera a veces los niveles de otras marcas locales. Entonces, eso han hecho muchas marcas que vinieron con packaging, una línea de packaging para quesito, para cremita, o no quedarse con el commodity, es decir, solo vendo la leche a alguien así en crudo, sino que ya son base con etiqueta a un precio superior, ¿verdad? Entonces, ellos vinieron, hicieron el match en quedarse de un esquema tradicional de producción de lácteos, o etcétera. Entonces, vinieron y le dieron todo este giro. Esto, como les repito, ha sido tomado de las empresas japonesas, que usted dice, compró un carro japonés, o compró un carro chinito, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí está el tema. Precio, novedad, calidad, conveniencia, marca, estatus, desempeño, reducción de riesgo. De hecho, el desempeño, les aclaro, pues acá, como no es vehículo, el desempeño, ¿cómo lo puedo ver desde el punto de vista de mi rubro? En el caso de usted, Karen, que está en el tema agropecuario, aquí yo le llamaría, sería más que todo, en vez de desempeño, ¿cómo sería prácticamente el desarrollo que están teniendo las marcas? Con este ejemplo que les acabo de mencionar, de empresas, que salieron de lo tradicional, ¿verdad? Y le fueron agregando un plus, entonces lograron, pues, un posicionamiento diferente. Ahora, reducción de riesgo sería, más que todo, cómo minimizamos, quizás, la mala imagen que nosotros podemos tener. En el caso de los automotores, reducción de riesgo, es decir, bolsas de seguridad, las bolsas de aire, frenos de calidad, los motores de alta duración. Entonces, en nuestros rubros, ahí sería, en reducción de riesgo, sería cómo minimizar la parte de la, como de la duda que tienen los clientes, al le compro o no le compro, ¿verdad? ¿Es calidad o no es calidad? Ahí sería, pues, lograr un posicionamiento en esta parte, el punto 6, el punto 7. Así que les dejo, aprovechando el ejemplo de Karen, ¿cuál sería nuestra propuesta de valor? Por lo cual, la gente nos va a reconocer y que va a marcar, pues, un ámbito totalmente diferente, quizás, al que ya nosotros venimos acostumbrados a hacer. No sé qué comentarios, Karen, o alguien fuera del rubro agropecuario me dijera algún comentario. Les escucho. Hola, hola. Adelante. Bueno, quizás estaba tomando apuntes. Karen, ¿verdad? Por eso se nos ha quedado ahí. Sí, Lick, pero, abonando a lo que estaba diciendo, respecto a lo de quesos de oriente, sí, de hecho, nosotros somos los que les proveemos leche y respecto a lo demás, sí es importante el hecho de cómo las empresas, digamos, se van expandiendo, porque, por ejemplo, ahí donde yo trabajo, empezaron acopiando, digamos, poca leche, pero a medida de que ha ido como incrementando la producción y todo eso, pues, ahora sí, ya se acopia más leche, bastante más leche, aproximadamente como unas cuatro mil botellas al día, por ahí, o un poquito más, pero lo malo de ahí, de la empresa de trabajo, es que no han como intentado expandirse más, es decir, como empezar a procesar la leche para ya empezar a vender productos lácteos, para mí esa sería una buena alternativa, ¿verdad? Pero como ahí ya depende de ello, pero sí, es bastante importante eso de que se vayan expandiendo o busquen la forma de ir creciendo. Exacto, entonces, ahí por eso les digo, hoy está de moda, no sé si ustedes han escuchado, el high ticket, es decir, cómo yo busco la manera de obtener una rentabilidad mayor, pero todo tiene que ir relativo, es decir, mi local, de hecho, también, descargué un video, se lo voy a mandar, creo que, no sé si Brenda se logró conectar, estaba viendo yo, hay unos arquitectos que hacen propuestas de diseño de plazas a bajo coste, es decir, cómo le cambian la imagen con lo que ya tienen sin invertir en albañilería cara, etcétera, cómo le pueden cambiar la imagen, porque eso es un factor bastante duro aquí en Latinoamérica, de que de repente hay negocios que tienen 10 años, 10 años que no le han cambiado, pero de repente la pintura, algún rótulo que no le han cambiado a la imagen, entonces, de repente, eso es la parte de la novedad, es decir, ese local, al menos una vez al año, unas dos veces al año, una pintadita, una vez, digamos, por lo menos, la limpieza, lo que son, todos los elementos que constituyen la plaza, es decir, mi local, ahora no digamos adentro, si tienen estantes viejitos, o por lo menos darles una pintura, si tienen repisa, o tienen mostradores, ok, yo he trabajado a veces con marcas que van desde cero, y les hemos hecho propuestas económicas, por ejemplo, para mostradores, utilizando vinil, activo, poniendo vinil en PVC, una decoración en el tienda, etcétera, y han funcionado bastante, porque ya no salimos en el punto doble de la propuesta de valor, la gente al verlo, el local, una inversión en vinil, una inversión en estantes, en pintura, incluso de repente una sumesita por ahí para una salita de espera, una estación de café, entonces, todos esos valores, al final la gente, obviamente se incluyen, pero la gente, por sentido común, se va a sentir, pues, que es relativo el precio que tiene mi lugar, mi propuesta, y eso va a ser bastante recíproco, es decir, ganar, ganar, la misma gente lo va a percibir, yo he trabajado, por ejemplo, una tienda de motos, me tocó trabajar así, que le hicimos, ellos iban a inaugurar, pónganle, qué, a mediados de un mes equivo, y de repente, el mostrador, le digo yo, pero ya si lo van a dejar, sí, es que como aquí es un mostrador para, básico, le digo, pongámosle un, un vinil, bien bonito, con el logo de ustedes en medio, aquí, ya le voy a mandar las propuestas, obviamente, trabajamos, siempre, yo he trabajado bastante, les soy bien honesto, yo trabajo mucho como, más que todo como consultor de imagen, pero con un equipo de otros, profesional, por ejemplo, fotografía, producción de video, la parte de gente que imprime los viniles, que imprime vanners, que arma payas, que arma, o sea, hacemos equipos así, multidisciplinarios para poderles dar un, un retoque a los negocios, entonces, pero todo va relativo en la propuesta de valor, todo va a las 4P, a veces uno, por ejemplo, en comida, con solo que usted diga, hey, esta vajilla ya tengo dos años, la voy a cambiar, esta vajilla, platos, busco unos modernos, que vayan acordes a los colores de la marca, o de repente los cubiertos, o sea, si invierte, por eso le decía, el high ticket busca que se relacione a que la inversión queda siempre en el mismo cliente, pues, en mi local, en mi promoción, verdad, qué formas, qué métodos voy a ocupar de publicidad, entonces, estamos a la orden, verdad, he tenido casos de emprendedores que han participado, he tenido, gracias a Dios, he tenido tres ganadores de fondos, de pro, ha habido uno de, ese lo dejé como empezado, lo tomó después otro consultor por temas de tiempo, pero vaya, imagínense temas de con de pro, ellos tienen, no sé todavía cómo está, pero fondos desde 70 mil, 100 mil, 150 mil dólares, emprendimientos de 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, entonces, ha habido esa parte que todo es relativo, la propuesta de valor, entonces, muchas veces el emprendedor no ha ganado porque le digo, ya mire, invierte en una sesión fotográfica, pongámosle ya de una vez el logo proyectándose a futuro, verdad, entonces, eso, de hecho, les adelanto así rapidito como efectos publicitarios, fíjense que vamos a tener, solo para que tengan una idea, en la parte de inbound vamos a tener, pues, prácticamente eso, miren, todo el inbound, el recorrido que se llama el customer journey, cómo planificar a largo plazo, es decir, no nos quedemos con una venta de un mes, dos meses, sino que pensar aquí planes a mediano, corto, corto, mediano y largo plazo, ok, vamos a ver blog, llamadas a la acción para blog, optimización de motores, conjuntos de temas y páginas pilares de redes sociales, la promoción en redes sociales, estrategias de crecimiento de conversiones, entonces, esto es parte de lo que vamos a tener, optimización de las conversiones, la nutrición de lead, cómo alinear los equipos de marketing y ventas que muchas veces están divorciados, verdad, cómo aplicar el marketing para los clientes y el marketing orientado y todo de la mano del Inbound Marketing, de hecho, y aquí ya tengo la temática para el siguiente grupo, son las 20.49, así que si les llama la atención, empoderemos y vayamos empujando bastante esa parte donde a veces no hemos querido incursionar, normalmente he sido por miedo, porque me voy a equivocar, porque no sé los costos del mercado, porque no sé cómo va a pasar, verdad, qué respuesta voy a tener, pero más vale hacerlo, verdad, ok, entonces, toma la consideración cómo nos estamos posicionando, qué tan conveniente somos, la calidad, si realmente tenemos una calidad óptima y los novedosos, por lo menos con las primeras cinco que empecemos a trabajar para lo que resta el 2023, los precios si tenemos que ajustar o para el rubro que estoy, puedo dar calidad a pesar de un precio ajustado, pues es de evaluarlo, que si se puede, siempre y cuando reconozcamos el tipo de nivel de calidad que nosotros vamos a ofrecer, ok, cada uno considerarlo, pues según los rubros que están, y cómo podemos alinearlo, algún comentario por favor, con Karen creo que estamos a Zambio, estamos, estamos claros, ok, si le pediría algo bien especial, fíjense que, mire, a veces hay quienes esto lo ven como, no sé qué palabra ponerle, pero a veces lo ven mal, el tema de horas sociales o práctica profesional, yo le diría ahorita, yo sé que a veces no podemos todos, yo qué le puedo decir, fíjense que cuando yo estuve en 2012, 2015, en un proyecto de turismo, yo armé un equipo de cinco personas, y fíjense que a veces no necesariamente, fíjense que formamos dos diseñadores, que por cierto no habían estudiado en ninguna escuela de prestigio, de diseño, y hoy gracias a Dios ya están trabajando con gobierno, el otro es líder en el rubro político, pero les cuento, busquen talento, es cierto, a veces hay jóvenes de horas prácticas que pueden apoyarle para poder hacer esto que les estoy mencionando, por ejemplo, alguien que sea content, por ejemplo, manager, alguien que sepa de, hay que dejarnos apoyar, alguien que sea content, content manager, puede ayudarles a cómo hacerles la estrategia, por lo menos para 2023 de aquí a diciembre, empecemos con poquito, porque dicen que vale más el pájaro en la mano que si en volando, entonces puede apoyarse con gente que le puedan crear contenido, que les hagan pero que les guste, porque algo así yo soy bien como cuadrado o bien así, bien tajante, y le digo a que a la gente le guste la temática, porque si no, no le van a poner amor, no le van a poner cariño, búsquese community manager que estén ahí, ahorita por temas de costo, que puedan crearle el plan de contenido, el plan de marketing digital, y quienes estén que le puedan crear los contenidos audiovisuales, que se los van a valer obviamente como, a mí siempre me han, a veces, pero les digo, ¿de qué me sirve a mí? Agarrar jóvenes y los voy a poner a hacer algo donde no va a explotar su pasión, su creatividad, y los voy a poner en bodega, a guardar cajas, a contar su gusto, entonces, mejor utilice, jóvenes, vean ahí, haga una búsqueda, yo así he trabajado los proyectos y gracias a Dios los he empoderado a los hipótesis, les digo, crean en ustedes, nos vamos a equivocar, sí, pero han salido buenos fotógrafos, buenos productores de audiovisuales, así de la nada, créanme, ya, este, compartir también algunos proyectitos que hemos trabajado, pero sí, acóplense ahí con gente que les puedan crear contenidos, la estrategia, incluso si hay que hacer un rediseño de la marca, considerarlo, si realmente estamos posicionados como lo que decimos que somos, a través de nuestra imagen comercial, nuestras portadas de Facebook que están acordes, nuestros perfiles, etcétera, entonces ahí pueden buscar muchas formas de poder apalancarse pues con chicos que más que creativos que sean amantes de eso, verdad, de las temáticas que nos van a ayudar, ok, así que pues a darle, en turismo le recomendaría a usted que busque jóvenes que hacen eventos para que se pueda apoyar, para que le monte, o sea, consigan líderes, o sea, líderes que tengan como evidencias de que les van a apoyar en montaje de eventos, de los que ya mencionamos, tipo car show, les van a ayudar a montar actividades de relaciones públicas, actividades de ventas, y todo lo que es la parte digital, ok, así que pues eso es lo que yo les quiero aportar para este día, espero que sea muy valioso y que ya me los ponga a tambalearse ahí para lo que resta del año o de las líneas que ya tiraron porque sé que tiran líneas para cada año, que pueden ajustar o que pudieran repensar y que pueden actualizar. Gracias Karen, no sé si alguien más quisiera compartir un comentario para pasar lista, hoy sí vamos a terminar justo, casi, bueno ya a las nueve, adelante. o veamos aquí el chat si nos han escrito, vaya, solo me ayudan, fíjense que aquí me aparece una marca de un teléfono pero no sé quién es, se conectó a las 20-21, si me puede escribir en el chat soy me dice el nombre por favor porque me aparece la marca de un teléfono y quién más, Irene Guizábal, apóyeme con eso por favor, para así ir anotando acá las asistencias, ok, quién más, Jenny Maren, ya estamos, ok, bueno, son 20-56, ¿qué les pareció? no sé, Yasmín Guadalupe, algún comentario para el rumbo que usted está, que podemos dar de novedad en el tema de de la belleza, cuéntenos, ok, Angelita, ya has copiado, sí, Yasmín, ok, ah, perdón, perdón, sí, discúlpeme que, ajá, voluntarios porque son ya 20-56, me gustaría alguna, o alguien, alguna duda, alguna retroalimentación, con gusto les tomamos ahí la palabra, me pareció ver también a Verito, si me confirma Verónica, por favor, sí, o me escribe, por favor, ahorita me puede decir yo, 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 quienes no han sido tomados en la asistencia, Verónica Alas sí me aparece acá, le voy a tomar la asistencia, prácticamente me quedarían fuera ahorita, verdad, Katia Melissa, si está ahí, me dice, aquí estoy, también Wendy Carolina me dice, verdad, aquí estoy, Yaritza Lisbeth, me queda en blanco, me queda Adriana Valeria también, Andrea Alejandra y Brenda Chamillet y cierro con Erika Yasmín Conrado, comentarios son 20 57, algo que les llamó la atención, alguna curiosidad o algo que se quedó todavía como en el aire, les agradezco que me hagan sus comentarios, Jocelyn Campos comentario, y a mí el que como que aún me quedó como duda es el punto 10 de customización, ok, ok, chévere, le digo rápido, customización es, no sé si ustedes han oído cuando dice custom es como disfraz, es decir, customizar en este caso empresarial, los japoneses que es lo que hicieron, fíjense bien, Japón en la década de los años 50, 60, verdad, prácticamente ellos tomaron un empuje porque se capacitaron en todo el mundo, es decir, los motores diésel, ellos que hicieron, customizar significa voy, veo los líderes y lo adapto a mi cultura, lo adapto a mi lifestyle, a mi etcétera, entonces vinieron y dijeron nosotros copiamos Alemania motores diésel, los relojes de Suiza, de todo el mundo ellos tomaron pues diferentes ideas y las adaptaron a su cultura y obviamente ellos son ahora cultura de calidad, entonces customizar es cuando ustedes vean algún rubro como yo lo puedo utilizar en mi negocio, como les repito usted puede tomar ideas de la industria farmacéutica, de repente algo le llama la atención usted lo customiza, es decir, cómo lo adapta a su negocio, a su rubro, ok, eso sería customizar, es decir, cómo nosotros adaptamos ciertas líneas de acción de ciertas empresas y las pasamos a nuestro rubro, ok, usted puede tomar ideas del rubro, por ejemplo, de agropecuario a algo que le llama la atención lo puede adaptar a un rubro totalmente diferente, esa sería la customización, entonces, cerramos por ahí, yo les agradezco, que Dios les bendiga, y nos vemos mañana, saludos, Lick, buenas noches, dígame, yo me conecté tarde, Katia, ok, ahorita le tomo asistencia, gracias, a la orden, Katia, Melisa, bendiciones, ok, entonces, me despido, son las nueve, y nos vemos el día de mañana, saludos, feliz noche. Gracias.